Amigos estamos de cacería otra vez y bueno vamos a ver que encontramos el día de hoy Amigos ahorita pasé por una mesa y bueno encontré este murciélago Tiene muy buen aspecto, se mira bastante bien Es de la marca Mattel, la verdad no tengo idea de que puede ser Ya pueden ver es de la marca Mattel y es del 79 Se ve como que llevaba algo ahí Pero bueno ya investigaremos de que es amigos Bueno amigos vamos a ver que encontramos en esta mesa Aquí está Aquaman y tiene su tridente todavía Aquí está el marciano cazador Buenas piezas, vamos a ver que más encontramos Este Batman Esta figura se ve bastante bien, no sé de que sea Me gusta como se mira Aquí está una de Star Wars Este creo que es de lana Sí es lana, muy parecido a los Jojo Aquí podemos ver otro más, de esta misma marca Este se mira un poco diferente Está un poco flojito Esto no sé que sea, es como una peluca, algo así Y vean aquí está Spider-Man, figura básica Vamos a ver que más encontramos Este Hulk De la película de Edward Norton Una rata Y bueno amigos Vamos a ver si nos llevamos estas figuras Amigos nos trajimos estas tres figuras Bueno la verdad que se miran bastante bien Y bueno vamos a ver que más encontramos Amigos en esta mesa compré este Hulk Que la verdad se mira bastante bien Tiene un buen tamaño Venden estos también Me gustan pero Un poquito caros Este se mira muy bien Bueno vamos a ver amigos A ver que más nos llevamos Amigos llegamos a esta mesa Y pues la verdad que tienen bastante Vamos a ver si encontramos algo Interesante Me gustaron estas como Tipo estatuas Se pueden acomodar bien En un diorama Vamos a ver si nos las dejan A buen precio amigos Y pues La verdad que se mira bastante En este Web Store Se mira bastante genial Es de Funko Me gustó Aunque yo no colecciono Funkos Pero se mira muy bien Tiene buen detalle Bastantes Funkos sueltos Tienen bastantes lejos amigos Así que se los Comparto con mucho gusto Se ven bastante geniales La verdad Esa casita Que es Lego Friends Y bueno amigos Y bueno amigos Bueno amigos ya por último Conseguimos este Caja para Star Wars Y bueno en un rato más amigos Les comparto lo que conseguimos Y bueno amigos Pues ya estamos aquí en casa Es tiempo de compartir lo que conseguimos Y pues primeramente Les comparto los accesorios Podemos ver este Aerodeslizador Del New Goblin Tiene quebrado este Pin para sostener la figura Pero este está bien Estas piezas pues Como ustedes saben Son muy necesarias Ya que Se consiguen las figuras amigos Pero siempre hacen falta Los accesorios Así es que cuando salen Los accesorios Pues hay que comprarlos Compré algunas pistolas Para mis figuras Pueden ver Esta hacha Me gustó mucho Aunque ya está despintada Pueden ver Tiene un hueso En la parte de abajo Y una calavera En la parte de arriba Está bastante genial La verdad No sé de qué línea sea Pero le puede quedar Muy muy bien A cualquier tipo De figuras Como les decía Tenemos estas pistolas Esta tiene Muy buen tamaño Tenemos este Rifle de francotirador Me gustó bastante Está un poquito Sencillito Pero la verdad Que está Genial amigos Y una espada Bueno pues Esos fueron los accesorios Esta moto amigos La verdad Que pues Podemos ver Que es bastante básica Pero creo que quedaría Muy muy bien Con estas figuritas Así es que Por eso las compré Amigos Son figuras pequeñas De la película Y bueno Pues creo que Se verán bastante bien En display Así es que Por esa razón Compré Esa moto pequeña Bueno pues También compré Esta patineta Que también Le puede quedar Bastante bien A alguna otra figura Para alguna sesión De fotos Ya que a mí me gusta Tomarle mucho Fotos a mis figuras Y bueno pues Aquí tenemos Esta figura Me dijeron Que era Jason Momoa También Y pues Decidí comprarla No conozco Este personaje Pero bueno Aquí tenemos Otra vez a Jason Momoa Pero esta vez Interpretando A Aquaman Y bueno Pueden ver Que tiene su tridente Fue una de las cosas Que me gustó Ya que es muy difícil Encontrar las figuras En las cacerías Con sus accesorios Y bueno pues Esta figura La trae amigos Así es que Pues me animé A comprarla también Aparte que Me la dieron A un muy buen precio Junto con esta otra Que es el Marciano Cazador Figurita sencilla Pero es de Multiverse Si los Multiverse Cuando eran de Mattel Bueno pues Ahí está El Marciano Cazador Amigos Bueno Compré también Este carrito También para la sesión De fotos Le falta una llantita Aquí pueden ver Pero igual Creo que Aún así Lo hace todavía mejor Ya que pues Se verá como que Está abandonado Ya dañado ahí Entonces Pues decidí Comprarlo también Una buena pieza Bueno amigos Pues Consiguí este Esta figura De Mask No estoy seguro Si este es su casco Espero que sí Y bueno Venía dentro Del Del case De Los Star Wars Y bueno Estaba lleno de figuras Pero eran puros G.I. Joe Mask Los cuales pues Estaban quebrados O en malas condiciones Incompletos Y todo eso Y este fue el único Que encontré Su casco Y fue el que Decidí comprarlo Bueno Tenemos este Goxilla amigos Ya había terminado Yo mis Mis compras Y en el camino Pues la La miré Y pues no Podía dejar pasar Una figura De Goxilla Aunque esta figura Creo que ya la tengo Pero igual No se verá mal En la En la colección De figuras De Goxilla Esta figura Si no me equivoco Es del 94 Y bueno Pues la verdad Que está Muy muy bien Tenemos este War Machine No se si Los cañones Se le quitaban O no Pero fue una De las cosas Que me gustó Que están ahí Sus Sus cañones Como les digo Encontrar figuras Con accesorios En las cacerías Eso si que es algo Bastante raro Y la verdad Que el color Que tiene Un azul Metálico Y el gris Pues Mucho más Entonces Se mira Bastante bien Este War Machine Figura pequeña De figuras pequeñas También compré Este set Que Que no es nada Popular Pero me gusta mucho El hacha Que tiene Las figuras Pues No tanto Creo que me costó 4 dólares Y ahí tenían otro Pero dije Nada Ya está bien Así No la verdad Que no es nada Popular Entonces Pues realmente Yo casi Nomás lo compré Por el hacha Es una muy muy buena Hacha Y bueno Veremos A ver si los podemos Hacer custom O algo así Para pues Poder venderlos Porque la verdad No No me interesan A mí Bueno amigos Conseguimos este Hulk Que creo que es De un Triple pack Tiene un tamaño Bastante bueno Y no lo dieron A muy buen precio 5 dólares Entonces pues No podíamos dejarlo Ahí está Este Hulk Bueno amigos También este Me animé A comprar Estos dos Venoms Pueden ver Este de color Clásico Creo que son Toybiz Este está Bastante flojo Y es Algo que no me gusta Creo que no puede Ni siquiera Mantener la posición Y ese sí Que va a ser Un problema Bueno ahí Ahí se quedó Parado Creí que no Lo iba a hacer Pero bueno Creo que con ¿Cómo se dice? Blanqueador Con eso Se le endurecen Las articulaciones Veré si Si puedo arreglarlo Este sí está En muy buenas condiciones Aparte Me gustó mucho El color Es un color Una variante Muy rara No la había visto Yo antes Y la verdad Que le queda Bastante bien Lo hace ver raro Y es el mismo Molde Como pueden ver Se usó Exactamente El mismo molde Pero este sí La verdad Que está Bastante flojo Es algo que La verdad Me molesta Pero bueno Este Está muy bien Creo que Me los voy a quedar Me gustaron Y se verían bien En las fotos También Bueno ahí están Esos dos Venoms Bueno amigos Como les decía Encontré El El case De Los Star Wars Está en muy malas condiciones Muy sucio Por aquí me dejaron Un Un chalequito No sé De quien sea Y estoy viendo Que también me dejaron Un casco Este debe ser De G.I.O Bueno Ahí pueden ver Te voy a traer Algunos nombres De figuras Y bueno Pues creo que Le daré una buena Limpiada amigos Y veré Si lo puedo poner En mi colección De De figuras De Star Wars Bueno amigos Ya casi terminando Tengo estas dos Momias Creo que son McFarlane Si Son del 2004 Y pues como pueden ver Lo que tienen en la cara Es un Una cosa esta De los Aliens Y aquí Se mira que salió Y bueno Encontré dos de ellas Creo que se verán bien En alguna En algún diorama Que haga Y bueno Estos me costaron Tres dólares Cada uno Creo que es un Buen precio Si Si es un Buen precio Creo Bueno Pues ahí los Pueden ver Amigos Bueno amigos Y la mejor Pieza Que encontré Hoy Es este Murcilago Tiene un Tamaño Bastante Bueno Vean que Tiene este Esta cosa Que Como que Tiene sangre Bueno Este murcilago Es del 79 Y se llama Greg Gory Gory Como de Gore Como sangriento Y bueno Pues es una Muy buena Pieza Amigos Muy Muy bien Cotizada Y pues Obviamente Yo pienso Conservarla Es una de esas Piezas raras Que No te salen Todos los días Y bueno Pues ahí está Esta fue la Cacería de hoy Amigos Espero les haya gustado Si les gustó Por favor Déjenme su like También agradecería Su comentario Muchas gracias Por el apoyo Amigos Les mando Un gran saludo Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Adiós